Agentes de Serenago de Huancayo en apoyo a afectivos del grupo Terna intervinieron cerca a las 11 de la mañana a dos sujetos por el robo de un neumático de un vehículo estacionado en inmediaciones del Girón Piura y Huancas. Tras la denuncia hecha por un contribuyente, un sereno motorizado llegó al lugar donde las cámaras de vigilancia de la comuna habrían captado a los presuntos delincuentes, quienes se encontraban en aparente estado de hibridad y provistos de un machete intentaron huir a bordo de un mototaxi de color azul. Tras una persecución se logró intervenirlos en inmediaciones del Girón Comunero Sihuanuc, los mismos que fueron identificados como Alfredo Quispe de 39, conocido en el mundo de Lampa como Cenizo, y Antonio Quinte de 19 años. Estos sujetos en todo momento se mostraron desafiantes ante los agentes, por lo que fue necesario esposarlos y tras encontrar el neumático robado, fueron trasladados hasta la unidad de protección vehicular en el distrito del Tambo para las investigaciones correspondientes. La gente, ¿qué es lo que ha sucedido? Buenos días, a las 10.40 am, el serenero de Huancayo cuando realizaba patrullaje por los girones Piura y Huancas, fueron alertados por los vecinos del lugar, quienes mencionaron el robo de un neumático. Haciendo seguimiento en la unidad motorizada, pudo observar a los sospechosos en los girones, Huancuco y Comuneros. En coordinación con los efectivos, se logró capturar a los sospechosos y recuperar el objeto robado. Posteriormente fueron derivados a la Uprobe para las investigaciones de este caso y la denuncia respectiva.